Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo 6 propuestas para eventos, para bodas, para ir con un vestidazo, pero low go, low go, es decir, sin dejarlo. Dejadnos el monedero en el intento, así que si no te queréis perder este haul de vestidos de bodorrio, de ventazos, de lo que tengáis, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, deciros que este vídeo en colaboración con Everpretty, que ya he colaborado un montón de veces con ellos porque me encanta la marca, porque me encanta la calidad de los vestidos, por el precio que tienen, merece muchísimo la pena y me gusta traeros pues diferentes estilos, diferentes variedades para que los podáis, porque no es lo mismo, en la página web hay vestidos desde veintitantos, treintitantos euros y el más caro creo que ronda los 60, así que está genial, vestidos largos, de boda y de fiesta. Calidad-precio está muy bien, hay unos vestidos que tienen más calidad que otros, por eso yo vengo aquí y os lo enseño todo, la telita de cerca, cómo queda puesto, cómo le queda la modelo, los precios, las tallas, todo, y pues para que vosotras mismas juguéis, y también tengo el código de descuento que lo dejaré por aquí y lo dejaré todo linkeado, todos los vestidos que van a aparecer, y el código de descuento en la cajita de información, así que si ya un vestido largo de boda por cuarentitantos euros es barato, con el código del cuento, pues se te queda mucho más barato, así que está genial, y por eso me gusta traeros este tipo de vídeo, porque os puedo dar, pues eso, ideas o que cojáis otras opciones, si no queréis gastaros 100, 200, 300 euros en un vestido que te lo voy a poner solo un día, pues esta opción está genial. Y tengo en esta ocasión 6 vestiditos de diferentes estilos, de diferentes colores, de diferentes todos, os lo voy a ir enseñando, os voy a ir explicando un poquito la calidad y todo, y me lo veréis puesto en una fotito, aunque pondré la de la modelo, porque yo ya con la barriga no puedo hacer mucho de modelo, así que os voy a ir enseñando uno por uno. Bueno chicas, este es el primer vestidito que os enseño, este verde, que yo lo llamaría verde grisáceo, me encanta, está súper en tendencia, para eventos y para vestidos de, pues eso antes era como el verde botella o el azul eléctrico, y esto es una mezcla entre verde, azul, grisáceo, súper bonito, es todo de gasa, tiene corte como griego, el pecho lo lleva cruzadito, los tirantes se quedan así abiertitos pero transparentes, me parece precioso, la espalda lleva su cremallerita invisible, y de la cremallera le salen estos dos lacitos, que también es de gasa, que llega hasta el suelo, que al andar se mueven y quedan súper bonitos, luego miras que tiene el forro súper bien acabado, tiene sus cascos, por si necesitas ponerte sujetado o no lo necesitas, pues para que te lo puedas poner sin nada, y es de gasa, tiene doble tela, bueno, doble gasa, y luego tiene su tela normal del vestido, y dos capas o tres de tul, creo que esto es tul, no, más que gasa, es tul, esta telita que lleva como, sí, es como tul, pero que no es de este tul tieso, ni que pica, ni nada, es súper suave, y este es de los que más me ha gustado, cómo queda puesto, y muy recomendable, yo mido 1,74, a mí los vestidos me suelen quedar a ras del suelo sin tacones, lo aviso para las que seáis altas, si estáis pensando en poner un taconazo, pues os van a quedar un poquitín cortos, para las que midáis de ahí para abajo, sin problema ninguno, porque os va a quedar perfecto, incluso si alguna lo tenéis que arreglar, le tenéis que cortar, no pasa absolutamente nada, esto estaré dejando el precio por pantalla, porque si os lo digo, os mentiría, y este lo he cogido en talla 42, ¿vale? Es para un familiar, que lo eligió ella y lo pidió ella para una boda, y es de los que más me ha gustado, en el pedido de los que han venido, es de los que más me ha gustado, así que a este le doy un 10, calidad, precio, cómo queda, estilo y todo, un 10. ¡Gracias! Siguiente vestidito, este es como más brilli brilli, más arriesgado, y bueno, es otro estilo completamente diferente, este lo utilizaría yo siempre para eventos de noche, de día, no, porque parecería un árbol de Navidad, tampoco es que lleve mucho, mucho, pero lleva solamente lo que es la parte del escote, que es así, en triángulo, luego lleva la parte del medio, que se ve el escote súper bonito, y todo muy bien forrado, y con corte debajo del pecho, todo en gris, este creo que lo tenéis en varios colores, todos los vestidos que os enseño, lo tenéis en la página web, en diferentes colores, o sea que si el modelo que os enseño os gusta, pero el color no, os podéis meter en la página, porque hay muchísimos colores, y esto tiene un montón de capas de tul, lo mismo, y abajo el vestidito, el forro. Yo aquí es difícil de enseñároslo, pero por adelante es corto, y por atrás, como podéis ver, por adelante es cortito, tiene la primera capa, esto es como tiesecito para que se vean las ondas súper bonitas, y por atrás lleva largo, 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 capas hasta el suelo, queda muy bonito, y para las que son más y más altitas, pues no te queda el vestido que hay entero largo, te queda como corto, sino que por adelante se te ve tu pierna, se te ven tus taconazos, se te ve todo, y por detrás te cae la cola al suelo, y está genial. Y para las que son más bajitas, lo mismo, si la cola le arrastra un poco, también queda súper bonito, y no tienen que cortarle, ni que preocuparse de los bajos, de que le quede mejor o peor, porque es un corte que es un acierto seguro. Este también me ha gustado mucho, calidad-precio, está genial, y este lo he cogido en talla Europa, talla 40, este lo he cogido en talla 40, yo siempre soy de ropa normal, de vaquero, y eso, 36-38, y en los vestiditos de esta página web siempre cojo siempre, siempre la 40, porque si no del pecho no cierran bien la cremallera y tal, pues siempre una tallita más para que lo tengáis también en cuenta. Así que este es súper bien, estaréis viendo la foto de la modelo, pero es también súper bonito, y la calidad, pues lo podéis apreciar ahí, pero genial. ¡Suscríbete al canal! Este tercer vestido es también súper bonito, el color vino me encanta, este sí es de gasa, muy suavecito, es muy ligero, muy sencillo, pero súper elegante, los hombros te los puedes poner o así, o cuello de barco, como tú quieras, llevan gomita que se adapta muy bien, todo el filo lleva silicona para que no se te caiga, al quedar como palabra de honor, pues para que no se te escurra, está todo súper bien pensado, súper bien forradito, este lo cogí también talla 40, y es todo debajo del pecho, que lleva como el volantito, pues trae como ese cinto fruncido, drapeado, y luego ya cae la falda larga, 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 pero en una de las piernas pues lleva una abertura, para que lo haga un poco más sexy, y al andar se te vea la pierna, y queda la verdad espectacular, este también, pues eso, que yo 1,74, me queda perfecto a ras del suelo, pues eso, sin tacones, con unas sandalias planas, para que lo tengáis en cuenta según vuestra altura, estaréis viendo la foto de la modelo, y mi foto a la modelo le queda mucho mejor, porque yo con la barriguita pues ya mismo no os puedo enseñar estos vestidos, pero súper bonito y recomendable, de calidad-precio, la gasa es muy caída, con mucha fluidez, y muy fina, la tela es muy fina, y es que es una opción muy buena, cuando tengáis eventitos y cosas, pues no gastáis muchísimo dinero. Vamos a enseñaros el cuarto vestido, este cuarto vestido es también súper arriesgado, el color me encanta, pero también lo usaría para un evento de noche, este de aquí lleva este, pues como estas lentejuelas en la parte del pecho, el centro es igual, con transparente para que se vea el escote, luego lleva este cinturón como debajo del pecho cortado, y ahí aparece la capa que tiene la tela, una caída, esta tela no sé cómo llamarla, si es satén, pero es bastante recia, tiene bastante cuerpo, y de adelante es cortito, voy a intentar enseñarlo, bueno, este deciros que es la talla 40 también, los tirantes son regulables, como durantes de ropa interior, y la falda de adelante es cortita, como podéis ver, y de atrás, pues larga, 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 para que se vea la capa cayéndote, o sea, de adelante tú vas andando, se te ve tu tacón, tu pierna, súper bonito, y luego por atrás se tiene capa, a algunas les quedará la capa más por el suelo, y otras más que le arrastre menos, pero es un corte que favorece a todo el mundo, y que está genial, este es de los que también me ha gustado mucho, aunque ya digo que es un poco más arriesgado, y que yo solo lo usaría en algún evento de noche, solo para la noche por el tema de las lentejuelas, pero ya también estáis viendo cómo queda la modelo y la foto que yo me he echado, y es espectacular, este de la calidad también es espectacular por el precio que tiene, y esto es como un raso o satén, pero gordita, gordita la tela, súper bonito. ¡Gracias por ver el video! Este quinto vestidito se lo he pedido a mi madre, también deciros que hay tallas grandes, ella ha cogido la talla 58, y en color negro, me parece que es un corte que favorece muchísimo a las personas que tengan más tallitas, y es un corte espectacular, lleva sus manguitas transparentes, pero que le tapa, que mi madre siempre busca que le tape un poquito, no le gusta y es atirante, que tape un poquito la manga, y tiene una manga preciosa, con el mismo encaje pero transparente, y el cuello en V, el cote en V, luego por detrás redondito, con su cremallera invisible, todo súper bien forrado, y solo hace el brillito este muy disimulado, hasta debajo del pecho, el pecho no va cortado recto, sino que va haciendo como una V hacia los lados, que eso estiliza también un montón, y luego todo el cuerpo es de tela de gasa, con dos o tres capas de gasa, y detrás, o sea, debajo su forro bueno, su telita de forro, y encima la gasa, es largo hasta los pies, y creo que es un acierto, un vestido espectacular, también estaba en varios colores, ella se lo quiso coger en negro, porque le parece muy elegante, pero creo que estaba, no sé si en color vino, en plateado, en varios colores, así que es una opción buenísima, el corte favorece un montón, para, pues eso, para cualquier evento, para mujeres con talla grande, creo, no sé si llega hasta la 58, hasta la 60, pero que da bastante talla, ¿vale? Da bastante, bastante talla, así que está genial, y mi madre se va a poner súper contenta, para cuando tenga algún evento, pues ya tiene ahí un fondo de armadillo, porque esto no pasa de moda nunca, un básico negro. Y este último vestidito, también fue, va a ser un regalo, y, pues, para una boda más informal, hay vestiditos de novia, pues de diferentes estilos, de diferentes acabados, pues cada novia tiene su gusto, y, y este es uno de los vestidos de novia que hay, también os dejaré el precio por la, por la pantalla. En este también hemos cogido la talla 42, para que del pecho asegurarnos de que le estaba bien, luego si hay que entallarle, pues no pasa nada. El vestido es súper bonito, forraíto, el escote mirad, tiene eso transparente, cuello nube, lleva esas, como, mijititas de, de brillito, muy disimulado, y aquí, hace lo mismo, en el, en el, debajo del pecho, como un cinturón, y luego lo lleva a lo largo de toda, toda la falda, que la falda es una fantasía, pero lo lleva justo debajo, encima lleva una capita de tul, y lleva varias capas de tul, para que, pues para que arme, y el brillito se vea debajo, pero disimuladamente, que no se vea muy, muy exagerado. Eh, no se transparenta nada, queda bastante bien, y como ya os digo, para un segundo vestido de novia, para una boda, más informal, para, pues eso, para cualquier cosa que tengáis, para un evento de que tengáis que ir vestidas de blanco, también está genial, no sé si este lo había en más colores, porque siempre los vestiditos, suele haber uno en tono blanco, pues eso, para opción de novia, y luego los otros, pues, hay en más colores, y este no sé si está en más colores, o solamente, de novia, ya os digo, que lleva un montón de capas de tul, hasta los pies, y el brillito es muy disimulado, pero súper, súper bonito, así que, pues ese, eso, este se va para, para una boda, y ya está chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que ya os digo, que tengo un código de descuento, que lo volveré a poner por aquí, y todo lo tendréis linkeado, en la cajita de información, que he desplegándome, y preguntáis muchas veces, ¿dónde ponen las cosas? y es que muchas no lo sabéis, es un, como un triangulito, que hay justo debajo, en los comentarios, le pincha, y se despliega una, una página, y ahí te viene todo lo que yo escribo, la información, todo, código de descuento, etcétera, así que está genial, que aprovechéis, que si tenéis algún evento, y no queréis gastar, pues eso, el sueldo del mes, que son opciones, muy económicas, y que están bastante bien, yo hablo desde la sinceridad, más pura, y eso ya es, relación calidad y precio, lo intento enseñar aquí, cerquita, cerquita, para que vosotras mismas juguéis, si os gusta la tela, si no os gusta, porque esto es, como gustos colores, la verdad, a mí me puede encantar uno, y vosotras que me estáis viendo, pero vamos a ver, si ese es el más feo de todos, o al revés, ¿no? Y ya está, pero yo os traigo las opciones, para que las tengáis, y aprovechéis, entre que son baratitos, y el código de descuento, que os quiero mucho, muchísimo, que si no estáis suscrita, os invito a que os suscribáis, que es el botoncito rojo, que hay por aquí abajo, y que nos vemos muy prontito, en el siguiente vídeo, os quiero y, chao.